Sorry, mira, tuve que poner mi computadora otra vez. Ok, so, les estaba diciendo, so, este curso que Carmen y yo hicimos fueron de cinco días. So, hoy lo que vamos a hacer es de que les vamos a enseñar, no sé si Carmen ya les dijo, pero cada semana, perdón, vamos a estar hablando de diferentes temas, ok. Así que el día de hoy la idea es lo siguiente, mientras que se prende, les hice una presentación y toda la cosa, pero no sé qué está pasando, mira nada más, mira mi pobre computadora, pero bueno, no pasa nada. So, mira, vamos a hacer esto, so, quiero que pongan esto, vamos a hablar de qué es lo que se requiere para poder tener un cambio en tu negocio. So, número uno, ¿qué significa? Quiero que lo pongan en un chat. ¿Qué significa tener un breakthrough? ¿Cómo se dice breakthrough en español, Carmen? A ver, Lía, ¿tú qué sabes más? ¿Un breakthrough? Está haciéndolo Google, ya la vi, ya la vi. Un descubrimiento, un descubrimiento. Ok, ok. So, vamos a hablar qué significa tener como una transformación, ok. Un descubrimiento, una transformación. Quiero que pongan en el chat, ¿qué crees tú que significa tener una transformación o un descubrimiento? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tú de repente te das cuenta de que, como un ejemplo, las personas que hicieron cortes estos últimos, el mes ayer, el mes pasado, sobrepasar tus límites. Gracias, Paloma. ¿Quién más? A ver, ¿qué significa tener un descubrimiento o transformación? ¿Qué significa eso? A ver, pongan aquí en el chat. ¿Qué tú crees que significa tener un rom... Ok, ahí está. Déjame me conecto con la computadora. Ok, mientras ella está haciendo eso, cuando tú, algo que pasa que de repente dices, ¡Ah! Lo entendí. O que rompes esos límites, rompes esos miedos, que de repente algo dentro de ti como que hace cambiar, hacer cambios, sí, sobrepasar límites. De repente hay cuando, cuando algo sucede que te hace consciente, escríbela ahí, cuando me hago consciente de mis posibilidades. Eso es lo que es cuando tienes un descubrimiento. Cuando rompes tus propios límites, cuando ves posibilidades diferentes dentro de ti. ¿Ok? Ahí les va. Es un momento en tiempo cuando todo cambia. Escribe eso. Un descubrimiento, un descubrimiento o una transformación. ¿Ok? Anota esto. Es, es un momento en el tiempo. Un momento. Puede ser, por ejemplo, un segundo, un minuto. Es un momento en tiempo cuando todo, subraya la palabra, todo cambia. ¿Ok? Es donde lo imposible, de repente, se hace posible. Y yo estoy de acuerdo que ustedes que son tabuladores en esta línea, tengo aquí a la señora Carmen Mireles, a Mel y a Francis en frente de mí. ¿Ok? Y a Lía. Casualidad, no sé. Pero, por ejemplo, yo estoy segura que en un momento la señora Carmen Mireles, ¿Ok? De ser ama de casa, que siempre a lo mejor, no sé, soñaba tener, ser presidente. Pero yo estoy segura que hubo un momento donde de repente se lo creyó a su ser. Like, su sentimiento, like, ok, yo lo puedo hacer y voy por él. Igual tú, Meli. Fue en un momento en tiempo donde tú creíste que era posible llegar al equipo del GER. Era un momento en tiempo, Francis, donde tú decidiste, vamos por el millonario. Y a lo mejor tenías miedo, pero aún así, ese descubrimiento causó, anota allí, ese descubrimiento causa que hagas cosas imaginables. Unimaginable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento en tiempo? Déjame cerrar la puerta porque ya me escuchó mi hijo. Bueno, si viene, hay que se divierta con él. Ahí está. So, en ese momento en tiempo, tú de repente tienes una transformación. Dices, voy por él. Lía, igual, ¿no? El año pasado, a lo mejor de repente dices, ahí viene el 2500. Y chingis, suda miedo y toda la cosa, pero te lanzas de todas modas, de todos modos. Ahora, la pregunta mágica es, ¿cómo podemos, me incluyo, cómo podemos causar que nosotros podamos tener esos momentos cuando lo decidamos? Cuando tú lo decides. Cuando, en la cara, señora, alguien dijo cuando conocí al señor Gabriel Sandoval. Sí, a lo mejor en ese momento Zoom, no sé quién eres, de repente Gabriel dijo algo y dices, yo puedo. Y en ese momento todo cambió, tu mente cambió, todo lo que viste es imposible. Sí, se despertó algo adentro de ti. So, la pregunta es, ¿cómo puedo causar que yo pueda tener esos descubrimientos, esa transformación en el momento que yo lo decida? ¿Les interesaría saber cómo? Pongan un sí en el chat, ¿ok? So, ahí les va. Déjenme abrir la presentación. So, eso es lo primero que vamos a hablar. Porque de nada sirve. Don't do this to me. Okay, there we go. Porque de nada sirve que podamos darles información, ideas, pero de nada sirve si tú, perdón, ¿ok? Si tú eres la misma persona, si seguimos con limitaciones, si seguimos con miedos, que los vamos a tener, claro que sí, Francis, claro que sí, Ale. Lo vamos a tener, pero ahora, ¿qué podemos hacer para causarnos que a pesar del miedo, a pesar de las limitaciones, empujemos hacia lo que queremos? Y eso es el primer capítulo de este libro. Vamos a cubrir, no todo, porque fueron cinco días, pero vamos a hacer lo mejor posible. El primer capítulo de este libro es eso. Porque como dice Anthony Robbins, te puedo dar toda la informa. El miedo es parte del éxito. Claro, Meli, es parte. Pero no podemos permitir que el miedo nos controle, sino que nosotros controlemos esas emociones. Y ¿sabes qué? Es algo que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando vuelves tus miedos en algo que te da un friego de adrenalina, donde de repente ese miedo se te hace algo como, ¡Uy, qué jole! Y, ¡ay, no sé si lo voy a hacer! Y traes miedo y traes esa adrenalina. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ok, so, ahí les va la presentación. Ok, so, quiero que noten lo siguiente. Ok. Ahí está. 80, perdón si hayan malas palabras escritas, ustedes ahí me entienden, ¿ok? 80% de tu resultado tiene que ver con tu psicología. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos decimos? No estamos a hablar de eso. Pero 80% tiene que ver con tu psicología. Y solamente 20% tiene que ver con tu habilidad. Entonces, a veces nosotros vamos como un ejemplo, ¿ok? Vamos a un STS y estamos aprendiendo cómo hacerlo. Dime qué digo, dime qué digo. Pero a veces no es lo que, no es qué dices, sino cómo lo dices. Y el cómo viene de tu psicología. Necesitamos, claro, aprender habilidades, claro que sí. Pero ¿cuántos de nosotros, yo y Carmen, voy a decir aquí a mi amiga, porque también me la aviento under the bus conmigo. ¿Cuántos de nosotros somos demasiadamente inteligentes, diría la señora Carmen Midele, ¿verdad? Yo soy mucho más inteligente que mi papá. Estoy segurisísima que si me das una matemáticas de cálculos, yo le gano. Pero la psicología de él está a otro nivel. La habilidad para hacer matemáticas la tengo yo, como un ejemplo, ¿no? Pero la psicología, lo que él cree que puede lograr, a lo que él piensa, a lo que alcanza de ver, ¿ok? Lo que él cree es mucho más así que lo mío, ¿ok? Entonces, por eso, si tú te has roto la cabeza de decir, chingues tú, y esta por qué, si es más tonta, como ejemplo, ¿no? Que yo, y gana como tres veces más que yo. O, híjole, yo decía, Otilia, caballero, ni sabe leer y escribir. Y yo con mil y ella con quince mil. Porque no tiene nada que ver solamente con las habilidades. Tiene que ver con tu psicología. Porque, anota esto, el estrangulamiento de cualquier negocio es la psicología y la creencia limitante de, en este caso, el distribuidor. El estrangulamiento, the chokehold, de cualquier negocio, de tu negocio, es la psicología y la creencia limitante de los distribuidores, de los supervisores, en este caso, que somos nosotros. Te voy a dar un ejemplo muy, 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 muy básico y muy real. Ojalá que, bueno, eso no se va a molestar. La señora Mireles, cuando escuchó que había gente que no iba a ir a Mazatlán por sus limitaciones de miedo, como un ejemplo, ¿no? Por razones y todo eso, la señora Mireles agarró el teléfono y le llamó a cierta gente. Entonces, fue la creencia de la señora Mireles que causó que Meli creyera en ella misma. Fue la creencia de la señora Mireles que le dijo, ¡qué miedo! ¡Qué miedo, Meli! ¡Vamos! Y Meli dijo, pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si la señora Mireles le hubiera dicho, ¡ay, Meli, tienes razón! No, mi amor, la cosa está muy grave. No, da miedo. Y luego te van a pedir un examen. No, 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 no. Mejor quédate en tu casa. Y Meli, ¡no, pues sí! Entonces, este es un ejemplo, pero esto pasa cuando tú le hablas a alguien de hacer mil puntos. Y dices, ¡uy, no! ¿Cómo le voy a pedir tu creencia, tu limitación, psicología? Pero hay gente que dice, ¡mil puntos! ¡No, ni para limpiarte las nalgas te cansa! Meli tiene mucho inventario todo el tiempo. Yo le digo a Francis, ¡mil puntos! ¡No, pues rápido los vendemos! Le digo a Michelle, ¡mil puntos! ¡No, Carla! En aquel día vendí 700 dólares. Así que si tú quieres empezar a cambiar a tu organización, quieres causar esos cortes, Elena, quieres causar, o no sé qué más está en la línea, quieres causar esos cortes, necesita empezar contigo. Que empiece a cambiar tu psicología. Que empieces a cambiar cómo te sientes. ¿Ok? Ahora, ¡Carla! ¿Cómo hago eso? Si yo tengo limitación, claro, todo mundo los tenemos. Pero hay una receta, ¿qué tal si yo te digo? Que hay una receta para hacerte cambiar, aunque no lo creas, tú te casas que lo crees. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Esto se llama, es una, es una, tres elementos para el rompimiento. Tres elementos para el rompimiento. Tres elementos para tu rompimiento. ¿Ok? Recuerda, el rompimiento, la transformación, es un momento en tiempo donde todo se convierte posible. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? There we go. Primero, no escribas nada, no escribas nada, no escribas nada, nomás por atención. Mucha gente, lo primero que pensamos es en la estrategia. No escribas nada, porque te voy a dar el ejemplo equivocado. La gente piensa, la estrategia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oh, no, voy a hacer 10,000 volantes. Voy a hacer 10,000 fiestas caseras. Y lo primero que pensamos es en la estrategia. ¿Ok? Y yo soy una persona que me considero muy estratégica. Cuando yo escuché esto, dije, pues sí, claro, hay que pensar qué vamos a hacer. Pero, ¿qué dice Anthony Robbins? Que si tú quieres causar un cambio, después de la estrategia, mucha gente empieza a decir, no, pues 10,000 volantes, no, pues es mucho. Oh, no, pues 1,000 puntos, no, está cañón, 1,000 puntos, etc. Y cuando se cuentan esta historia, su state, no sé cómo decirlo en español. Estado. Tu estado de ánimo. There we go, thank you. Tu estado de ánimo, déjame cambiarlo, ¿ok? So, tu estado de ánimo, ¿ok? Empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente primero piensa en que tiene que tener una estrategia, estado de ánimo. Perdón, pensaba que no se había traducido. So, cuando la gente piensa en estrategia, allí, cuando tú dices, voy a hacer, ¿cuántos de ustedes están, cuántos de nosotros hemos dicho, este año, para la extravaganza, voy a llegar al próximo nivel? Y empiezas a pensar, ok, voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer otro, voy a hacer otro. Pero luego entran las historias. No, pero empiezan a causar, no, pero tú, ¿quién te crees? Y aunque tú no estés consciente de estas historias, tú te empiezas a contar unas historias de que, no, y luego es mi esposo. Empiezas a contarte todas esas historias, y esas historias limitantes te hacen tener un estado de ánimo bajo. Les voy a contar mi historia, ¿ok? Una de mis historias que era, ya no, ¿ok? Divorcié mi historia, ¿ok? Pero no es de un día para otro, hasta la fecha se me miente, y digo, no, Carla, y te voy a decir cómo rompo, cómo divorcio mis historias, ¿ok? So, ¿qué es lo que pasa? Siempre he querido llegar a 30K, a 1,000K, 10,000, 70,000K, ¿ok? Pero mi historia era, si yo crezco, si yo crezco en el negocio, me voy a quedar sola. ¿Ok? Esto fue antes de casarme. Siempre ha estado esta historia en mi cabeza. ¿De dónde fregados la agarré? No tengo ni, bueno, sí sé, pero no les voy a decir, ¿ok? Pero ya sé de dónde viene. Pero yo pensaba, si yo crezco en mi negocio, me voy a quedar sola. Muchos de ustedes tienen otras historias. Entonces, esa historia, la estrategia la tenía, pero luego entra mi historia, y eso me hace sentir defraudada, desanimada. O sea, no, pues, mejor así, mejor como pobre, pero con novio, o whatever, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal si yo te puedo decir que de tal de comenzar con tu estrategia, luego tu historia, y luego tu estado de ánimo, que lo primero que tenemos que hacer es cambiar tu estado de ánimo. Lo primero que tenemos que hacer es sentirte diferente, pararte diferente, pensar en cosas diferentes. Entonces, hay un concepto que se llama triad, ¿ok? Entonces, eso está, así está en el libro, pero lo puse acá en español, que esto, el triad, es lo que causas, cómo puedes cambiar tus emociones en cualquier instante. Lo primero que vamos a hacer, número uno, es vamos a trabajar en nuestra psicología. Número dos, tu enfoque. ¿En qué te vas a enfocar? Y número tres, tu lenguaje. ¿Qué te vas a decir? ¿Ok? Entonces, todo el fin de semana, y lo vamos a hacer ahorita con todos ustedes, todo el fin de semana, este señor, ¿ok? Perdón, estoy como con mucho calor, ¿ok? Todo este fin de semana, este señor nos hizo, les voy a decir, ¿ok? Nos hacía brincar, ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Nos hacía brincar, y luego decía, toda la gente que es negociante, son unos gladiators, unos... Guerreros. Guerreros. Entonces, él decía, ok, brincábamos y decías, yo soy un guerrero, el invierno es mi temporada, y nos hacía gritar, y la Carmen, al principio. Muy sexy mi amiga Carmen. ¿Ok? Muy sexy mi amiga Carmen al principio, ¿verdad? Yo dije, la voy a dejar. ¿Ok? Porque tenía que decirle, come on, Carmen, pero muy sexy mi amiga Carmen. Vino hasta con un vestido bien bonito el primer día, y toda la cosa bien bonita vino, ¿verdad? Ahí estaba mi amiga Carmen. Y luego, yo soy un gladiator. Yo, no sé qué, Roque, estoy exagerando. Yo soy un gladiator. No te creas. Pero el punto es, mucha gente se limita por el que dirán, estamos aquí en mi casa, a mí me valía sorbete. Vamos a ver, yo pagué pinches 10 mil dólares. ¡Oh! Yo soy un gladiator, ¿no? Y gritas, ¿y por qué gritas? Porque cuando tú gritas, eso trae esa sensación a tu nivel nervioso. ¿Ok? ¿Por qué cuando cantas, te cambia tu emoción? Porque respiras diferente. ¿Cuántos de ustedes, díganme yo, no sean mentirosos, ¿cuántos de ustedes, cuando cantan Juan Gabriel, o Rocio Dulcan, o algo así, y lo cantas con un friego de sentimiento, que hasta lloras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás incorporando estas tres cosas. Estás incorporando, perdón, no tu psicología, tú. ¿Physiology? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Número uno, perdón, no es psicología, es tu cuerpo. Número uno, tienes que cambiar tu cuerpo, tienes que pararte más fuerte. ¿Ok? Número dos, enfocarte. Por ejemplo, en tu próximo PIM, ¿ok? Vas a hacer, vas a mandar mensaje, fisiología, gracias. Fisiología. Tu cuerpo. Número dos, ¿en qué te enfocas? Vas a enfocarte, por ejemplo, este mes, voy por mi siguiente nivel, y te entra el pinche miedo, y dices, no, chichiza. ¿Ok? Y te paras recta, y empiezas a pensar, no, mi próximo nivel, mi próximo nivel, yo puedo, yo puedo. Y empiezas a declarar lo que tú quieres. ¿Ok? So, yo sé que se escucha un poquito así como loco, pero ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que si tú piensas en un momento en tu vida, cuando tú has logrado cosas que nunca pensaste lograr, o hiciste una venta y dices, ¡yes! Aunque estuvieras sola, o en el carro, o el bañándote, si me explico, piensa en algo que te, o que, cuando sacaste, no sé, tu ciudadanía de Estados Unidos, o tu green card, y estás como que, ¡yes! O tu, 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 tu licencia de manejar, en cualquier momento que tú tuvieses un logro, y tú dices, ¡yes! Tú puedes recordar ese momento, porque se quedó grabado en tu sistema nervioso. ¿Puedo, puedo agregar, Carla? ¿Sí se acuerdan que puse el video de mi mamá, cuando íbamos a abrir el correo electrónico del bono, estaba con, y eso que ella es como yo, así elegante, calmada, tranquilas, ¿verdad? Pero estaba con una emoción, y cuando lo vio, vieron su reacción, es una emoción, es algo que te entra, por algo que tú sientes que va a suceder, porque estás emocionada, lo sientes dentro de ti, dentro de tu ser. Entonces queremos que te pongas ahorita en este momento, quiero que, ahorita Carla va a poner una música, y quiero que te pongas de pie, y que si quieres, cierra tus ojos, nadie te va a ver, te vas a desaparecer, si cerrar los ojos, ¿ok? Pero quiero que pienses, en algo que te va a emocionar, algo que te va a mover, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el corte de 15K, porque yo no iba por eso, nosotros íbamos por el corte de presidente, me subía la pinche caminadora, y le daba todo corriendo en la mañana, con mucha, tenía mucha emoción, de muchas cosas, porque sabía lo que estaba pasando, miraba gente que, ¿sabes? A mí que me emocionaba mucho, que yo decía, tantas vidas estamos cambiando de gente, que yo la he visto transformar, que yo trabajé, ¿cuántas veces miré a Delfina llorando, sin dinero, y este momento estaba haciendo cortes de millonario? Yo miré a mi amiga Silvia, llegar sin nada, literalmente dormir conmigo en mi cama, y verla cambiar. Entonces cuando tú tienes eso dentro de tu corazón, y en realmente, realmente sientes ese cambio, esa transformación, más grande que tú, lo percibes de una emoción diferente. Ay, pinche Carmen me hiciste llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, you know, y de eso, hasta la pestaña se me está cayendo, pero bueno, es ok, yo también la quito, pero, y de eso se trata, por eso, la extravaganza, para ustedes que han podido atender, la extra, atender las extravaganzas, por eso tú sales, y dices, ¿qué aprendiste? Ni madres, pero yo voy a hacer este negocio, porque lo que aprendiste, fue un rompimiento, una transformación, donde tú de repente, sientes la música, sientes la energía, y dices, ¡chingue tú! Yo puedo, yo quiero eso. Yo ni sabía que eso era posible, por ejemplo, me da tanta risa, ¿no? Porque antes, cuando alguien decía, en los extravagantes, en los bonos, ¿no? Y decías, ok, ahora vamos a recibir 40 mil dólares, y tú, ¡oh my God! 40 mil, y luego la siguiente, 60 mil, ¡oh my God! No, la siguiente, 80 mil, ¡oh my God! 80 mil, la siguiente, 30 mil, ay, ¿por qué le dieron tan poquito? Porque en ese momento, tu mente se expandió, lo que antes era mucho, 30 mil, porque es mucho dinero, ahora es como, pobrecita Carla, nomás, les dieron 33 mil, porque si lo comparas, con otra gente, es poco, ¿por qué? porque aquí en Herbalife, tu mente se abre, a un nivel, donde tú ya no la puedes regresar igual, cuando la mente se expande, no puede regresar igual, entonces, eso tiene que estar, adentro de tu sistema nervioso, ok, so, vamos a hacer esto, ok, so Carmen, perdón, todos ustedes, yo, I'm going to put the musical, so, todos ustedes, quiero que se pongan de pie, no me importa, si, mira, mi marido me decía, what are you doing, la primera vez, tú quédate, ok, no le dije así, ok, pero así pensé, pero anyway, ok, so, ahí les va, ok, así es que quiero ver a todos arriba, ok, so, vamos a ponerlos a todos arriba, ok, so, ahí les va, here we go, también usted señora Michelle, órale, come on, atón, espera la acción, no, vamos a dar la acción, yo soy una carrera, y salvo, es aplaudir, ¡Más ganas, Mari! ¡Más ganas! ¡Va a ver! ¡Marinita! ¡Aquí va a pasar! ¡Sigue, sigue! ¡Pero quiero que ahora! ¡En contra de la Mary Tran! ¡Yes! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Let's go, let's go! ¡Fundale! ¡Funda! Siéntese, siéntese, pero vamos a tener energía en el asiento. Turn in the dreams, beating in my heart. The thunder of gas, turn me apart. You've been a better man. Take that down. Yes, yes, yes. Aplauden a más to the yes, yes. Sigue siendo la música. Aplauden a más to the yes, yes. Aplauden a más to the yes, yes. Aplauden a más to the yes. You've been a better man. You've been a better man. You've been a better man. Ok. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Te sientes diferente? Ok. So, imagínate. Ok. Yo sé que a lo mejor estás como que, ¿qué onda con esas mujeres? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ahorita, siéntate fuerte. Siéntate fuerte. Sí, mi corazón late mucho. Sit up straight. Ok. Siéntate fuerte. Ahora piensa. Con este ánimo, ¿qué podrías lograr? Con este ánimo de energía, ¿qué podrías? ¿A quién le puedes llamar? ¿Qué conversación puedes tener? Yo te voy a dar un tip. Mucha gente dice, y lo digo humildemente, me dicen, Carla, me encanta cómo entrenas arriba del estrado. Te voy a decir algo. Yo fui a mi primer curso con él cuando tenía 26 años. Y desde, y he hecho un montón de cosas, ¿ok? Si, y aún te debería de agregar cuánto he gastado en mí. Entonces, una de, invertido en mí, una de las cosas que siempre, sin falta, siempre hago, antes de subir al estrado, siempre voy al baño, ¿ok? Y me paro así, fuerte, con los hombros para atrás, chichis up, ¿ok? Y respiro, cierro los ojos primero, sin hablar de religión, pero le pido a Dios que me use como un beso, como, no sé cómo se dice, un beso para dar ese mensaje que la gente tiene que recibir. Y respiro y digo, yes, 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 yes. Y eso me hace que mi corazón lata. Yes, yes, yes. Entonces, cuando yo hago esto, como he hecho esto tantas veces, ya está programado en mi sistema nervioso. Yo estoy segura que si yo te pido a ti, Alondra, tú sabes, si tú quisieras enojarte, ¿sabes cómo hacerte enojar? ¿Sabes cómo hacerte triste? ¿Sabes cómo hacerte enojar? Claro que sí. Piensas en algo y te, perdón, eh, te encabronas en un segundo. Porque tenemos esa habilidad, porque lo hemos hecho tantas veces, que si yo te digo, ponte triste, piensas en cuando tu perro se murió cuando estabas chiquita, y respiras diferente, se bajan los hombros, porque te recuerdas a eso y te vas allí porque está en tu sistema nervioso. Y eso lo tenemos muy claro. Pero nadie nos ha enseñado cómo hacer esa misma programación para algo que te haga, ok, let's go. Hoy, el fin del mes, ¿cómo le voy a hacer? Y si tú te pones a pensar por qué has logrado tantas cosas en el fin del mes, es porque cambiaste tu cuerpo, tomaste a lo mejor mucho lift up, cambias tu cuerpo, empiezas a respirar diferente, te mueves más, como te haces un friego de energía, no puedes, no, 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 no. Sí. Y todo empieza a hacerse más rápido. Y pues esa rapidez te da una adrenalina, y esa adrenalina te da más energía, y esa energía te hace pensar diferente. Entonces, cada vez que tú quieras causar un rompimiento, una transformación, piensa en ese triángulo. Número uno, cambia como tu fisiología, tu cuerpo. Cambia tu cuerpo. Vete a caminar. Ponte, yo tengo una canción de Mary J. Blige que se llama Happy. Yo escucho a Mary J. Blige Happy, y me pone como, no sé, me pone un poquito agresiva. Pero cuando yo necesito a esa mujer guerrera, yo pongo a Mary J. Blige. Puede ser una música. Puede ser, a lo mejor para ti es meditación, no creo, ¿verdad? Pero no sé. Pero el punto es cambiar tu cuerpo. Párate bien. Que andar así, ajorobada, chichis up. Aquí, nos dijo Anthony Robbins, esta parte de aquí, tienes que elevarla. Solamente este cambio te cambia tu psicología. Este cambio de cuerpo cambia qué piensas, cambia cómo te sientes. Cuando estés enojada y triste, sonríe, aunque te sientas como una gran falsa. ¿Ok? Pero no puedes quedarte enojada por mucho tiempo si sonríes. Cambia tu cuerpo. Número dos, cambia tu enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿En lo que no? ¿Cómo le voy a hacer este mes? ¿Cómo para llegar al próximo nivel? No. Mangos, cambio mi cuerpo y digo, ¿me voy a enfocar en qué? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y enfócate en otras cosas. Enfócate en lo que tienes que hacer, en lo que puedes hacer. Y número tres, cambia tu lenguaje. Te voy a decir, mi lenguaje era, si soy exitosa voy a estar sola. Ahora, ahora mi lenguaje es, I am a magnet. Soy un magnet, soy un imán para mujeres, para, anyway, para mujeres chingonas. ¿Ok? Algo así, ¿ok? Pero está ya en inglés. No, I am a magnet for busy, productive women that want more out of life. I am a magnet for, entonces, si puedes hacerlo con tu cuerpo, no sé, no sé, ponerte sexy, yo soy capaz, no sé, you know, lo que sea, haz algo que te haga sentir diferente, enfócate en algo diferente, y empieza, enfócate en lo que quieres, perdón, enfócate en lo que quieres, y empieza a declarar lo que tú quieres. Y ya para concluir, se le voy a pasar la palabra a Carmen, para cerrar la llamada. Lo último que les quiero decir es esto. Hay mucha gente que dice, el poder de las afirmaciones. ¿Ok? Anthony Robbins le habla, no sé cómo se dice en español, pero es incantations. ¿Ok? So, es un tipo de afirmación, pero con, con energía, con cuerpo, y con movimiento. ¿Ok? So, por ejemplo, si tú tienes una limitación de que no puedes, no sé, y no, que te dijeron que eres tonta, que no eres capaz, no sé. ¿Ok? Déjalo ir. Encantamiento. Gracias. Encantamiento. Encantamiento. Porque lo vas a cantar. ¿Ok? So, vas a hacer esto. Si, por ejemplo, tú tienes una limitación que queremos, que queremos eliminar, es un enclaje. Gracias. Tú vas a anclar algo nuevo, pero tú no puedes decir, yo puedo, soy chingona, voy a calificar el próximo nivel este mes. ¿Ok? No funciona así, aunque lo digas un montón de veces, ¿verdad? Tienes que, número uno, cambiar tu cuerpo. Número dos, cambiar lo que te vas a enfocar. Piensa tu futuro, piensa lo que va a pasar, y tu lenguaje, vas a hacer una frase. Anota allí tu tarea. Tu tarea. Necesitan hacer una frase que te vas a, que vas a declarar todos los días. ¿Qué es lo, yo, lo digo enfrente? Sí, Meli, si lo puedes hacer enfrente del espejo, es muy poderoso. ¿Ok? Pero yo quiero, yo puedo, yo voy. Perfecto. Algo así. ¿Ok? Yo puedo, yo quiero, yo puedo, yo voy. Yo soy capaz. ¿Ok? Para mí, por ejemplo, ahorita es, soy un imán, para las mujeres, whatever, whatever. Y, you know, cualquier cosa, y lo vas a repetir, y nosotros hicimos, soy un guerrero, el invierno es mi temporada, dame tus problemas, dame tus retos, yo te voy a dar resultados. Entonces, eso fue lo que declaramos, una y otra vez, yo soy un guerrero, el invierno es mi temporada, dame tus problemas, dame tus retos, te doy un resultado, yo soy un guerrero. Entonces, él nos hizo hablar de eso, una y otra, y otra vez, ¿por qué? Porque una persona de negocios, es una persona, que todo el tiempo, tiene que enfrentar riesgos. Y dice él, solamente una persona de negocios, es un guerrero. ¿Quién es un guerrero? Un guerrero es, gladiators, en esas temporadas, cuando peleaban, más peleaban, más probabilidad tenían de morirse. Y dice Anthony Robbins, esa es una persona de negocios, que más tiempo están adentro de su negocio, más fracasos van a tener. Aquí la que más ha fracasado, es la señora Carmen Mireles. Es la que más ha fracasado, de todas nosotras, todos nosotros. Por eso, ella está donde está, porque nunca se venció, que a pesar de que tenía todo, a lo mejor, contra ella, en sentido de fracasos, no quisieron, me regresaron productos, pero aún así, ella siguió. Y mucha gente, un golpe, y se quedaron muertos, en la guerra. Pero ella siguió, fue una guerrera, una, y otra, y otra vez. Y esa fortaleza, queremos todos tener en esta llamada, no solamente para tu negocio. Piensa, en qué tipo de persona, tú te vas a convertir, para tu familia. Yo, te digo algo, a pesar del dinero, y todo lo demás, yo lo que quiero, más que nada de mi hijo, es que diga, mi mamá fue una mujer, chingona, que ayudó a mucha gente, y que a pesar de tener, muchas cosas contra ella, nunca se rindió. A pesar de que, muchas cosas pasaron, ella siempre estuvo, poniendo la frente, la frente en frente, como se diga en alto. Eso para mí, va a ser mucho más importante. Enseñarle a mi hijo, no tener miedo, y tener miedo, y confrontarlo. De que él sepa, que todo es posible. Pero yo no puedo enseñarle eso, a él, si yo no lo soy. Entonces, déjate del dinero. Este negocio, te va a permitir, convertirte en una persona, que tú nunca, a lo mejor, a lo mejor, sí pensabas, y sabes que tienes adentro, pero ahora, has encontrado el vehículo, pero no te puedes rendir. Y por eso, nos pagan muy bien, en Herbalife, porque tenemos que, a veces, hacer cosas, que jamás te hubieras, creído poder hacer, pero al final, la recompensa, va a ser bien grande, si no, te rindes. Y cada vez, que algo te pase, recuérdate, a la señora Mireles, si alguien ha fracasado, en esta llamada, más que nadie, es ella. Tiene más tiempo, en el negocio, tiene el negocio, más grande, en esta llamada. Eso no viene, todo color de rosa, pero nunca se ha rendido, y ahí está el resultado. Les voy a pedir, no intenten, háganlo esa semana, cuando te enojes con tu marido, con tus perros, con tus hijos, con los discos, con quien sea, párate bien, y empieza a cantar, a veces yo, cuando Sergio me hace enojar, yo me pongo, sal adentro, canciones, sonrío, para no enojarme con él, porque yo sabes, tengo un poquito de temperamento, sonrío, me quedo calladita, y pienso algo, y me voy, y pongo musiquita, ok, respira Carla Sandoval, ok, entonces, ¿por qué? Porque yo tengo control, de cómo yo me siento, ok, so, intenten, háganlo esta semana, y, declaren, qué es lo que ustedes quieren, en quién ustedes quieren convertirse, cambia tu cuerpo, cambia tu enfoque, y cambia tu lenguaje, ok, ojalá que eso les haga, les haga funcionado, la próxima semana, no se desconecten, Carmen les va a dar tarea, para la próxima semana, la próxima semana, mi amiga lo va a hacer, ella, vamos a turnarnos, ella va a hacer la llamada, de la próxima semana, y lo que ella te está a punto, de compartir, escribe allí, 33%, si tú haces la tarea, que te va a poner Carmen a hacer, ella la próxima semana, te va a enseñar, cómo tú puedes, incrementar tu negocio, por un mínimo, 33%, ok, estoy súper emocionada, si tú no haces la tarea, para la próxima semana, cuando vengas, va a tener valor la llamada, pero va a tener más valor, si tú traes la tarea, y vas siguiendo, lo que Carmen, te va a estar instruyendo, ok, so, sin más preámbulo, aquí les pongo, a mi socia, de negocios, mi amiga, de otra, como dice, my sister, of another mother, algo así, ok, mi yin, mi yang, ok, mi señorita, la señora, perdón, esa cosa estaba, Carmen Mireles, apretadita amiga, apretadita, ok, miren, quiero compartirles, antes de darle la tarea, y hablarles, de lo que vamos a hablar, la próxima semana, quiero que tengan muy en cuenta, yo sé que a veces, esto puede parecer, medio tonto, pero quiero que juegues el juego, porque si alguien, especialmente como nosotros, creo que tengamos el valor, de que nos puedan creer, lo que les estoy diciendo, porque estamos diciendo, que tú eres una guerrera, o un guerrero, déjate explico por qué, 50% de todos los negocios, fracasan, en su primer año, 50, 96% fracasan, en los primeros 10 años, 96, y me encantó, lo que dijo esta parte, para cerrar esta parte, dice, mucha gente, sobreestima, lo que puede pasar, en un año, pero menos estima, lo que puede suceder, en una década, te lo voy a repetir otra vez, mucha gente, anótalo, sobreestima, lo que puede suceder, lo que puede suceder, en un año, pero menos estima, lo que puede suceder, en una década, ¿por qué te digo esto? si tú estás, en realmente, haciendo el trabajo, y tú sabes, cuando estás haciendo el trabajo, nosotros sabemos, sabemos cuando, tú sabes, cuando sientes esos nervios, esa emoción, que tú estás viendo, por el corte, tú sabes, que ahí, de veras, estás enfocada, Xochitl, este mes, yo sé que estuvo enfocada, yo sé que su energía, este mes fue diferente, porque yo estuve trabajando, con ella, su emoción, su enfoque, su claridad, como hablaba, yo le dije, Xochitl, nunca te he visto así, ya estás lista, algo tiene que cambiar, dentro de ti, ¿sí o no lo sentiste, Xochitl? Algo tiene que cambiar, dentro de ti, y cuando tú estás, en ese momento, que algo dentro de ti, lo cree, rompes, esos límites, mentales, yo no sé, pero yo ya les presento, próximo equipo del presidente, pónganle ahí un 5-5, ya está lista, algo sucede, dejas de ser la víctima, dejas de romperte miedos, y ahora, para los que están aquí, porque yo veo gente, por ejemplo, Francis, 10K, great, pero te voy a decir algo, tú puedes dar más, Marco, tú puedes dar más, Lili, tú puedes dar más, hay límites mentales, y a veces porque nos sentimos así chingones, por ejemplo, Carla y yo, a veces nos sentimos chingones, así, somos 15K, y luego nos comparamos con los que van en 100,000K, y decimos, no, wey, qué onda, hay límites mentales que todos tenemos que romper, y a veces, ¿qué sucede? rompes uno, y se te expande, la oportunidad que tú puedes lograr, ahora se te abre la mente, solucionas un problema, ya después dices, el otro problema que tuve no estuvo tan grande, eso estuvo facilito, se te expande tu habilidad como líder, y qué crees que pasa, hay otro círculo que tienes que romper, ahora los retos que tiene mi mamá, son de 20K, ahora ya tiene que romper los límites para el 50K, donde quiera van a haber límites, cómo te vas a impulsar tú, para elevar tu mentalidad, por eso los retos, especialmente a los que vamos bien, Marta, reto de límite, no puedo ser abuela, y tener un negocio exitoso, mi mamá te borró ese límite, puedes hacer las dos, y yo la veo todos los días, está jugando con los niños, y está haciendo cortes, entonces, tenemos que escuchar diferentes historias, para romper esos límites, Lili, tus hijas te están viendo, haces 10 mil, vas muy bien, puedes ir mejor, porque te lo mereces, piensa en ese estado de ánimo, y tú dices, ¿sabes qué? imagínate, imagínate el momento, que digan, próximo equipo del presidente, y las primeras filas, van a ser tus hijas, tu familia, nosotros, es su momento, así es que, no nos estamos dando, la oportunidad, de, en inglés se dice, no sé cómo se dice en español, medio haciendo el trabajo, medio, así como que, ahuebonada, porque la capacidad de cada uno de ustedes, Sandy, tú puedes hacer mejor, tú puedes hacer 15K, y nada, tienes el equipo, tienes el enfoque, tienes el liderazgo, entonces, hay que romper, esos límites mentales, ¿de acuerdo? porque te lo mereces, entonces, la próxima semana, ¿qué te vamos a pedir? la próxima semana, a mí me encanta esta parte, que son los números, ok, anótale ahí, te voy a pedir, que saques un reporte, de todos tus clientes preferentes, tuyos, de primer nivel, vas a sacar el total, por ejemplo, tengo 59 clientes preferentes, ok, vas a anotarle ahí 59, vas a sacar, el volumen que se hicieron, en esos primeros, en esos clientes preferentes, cuánto volumen, salió, de esos clientes preferentes, y vas a dividir, la cantidad, del volumen, con la cantidad, de clientes preferentes, eso te va a dar, el promedio, de volumen, que se hace, con tus clientes preferentes, les voy a mandar un video, en el chat, de tabulador, y ahí les explico, cómo hacerlo, está en inglés, pero igual, el reporte es igual, español e inglés, de cómo lo puedes hacer, a los que tienen equipo, quiero que me traigas los dos, tu primer nivel, y de todo tu, de uno a tres, porque eso no te van a pagar regalías, ok, porque la semana que entra, vamos a hablar, de cómo puede impactar, y por qué te estoy, por qué te quiero platicar esto, mira, y igual, no, no tengo todos los números, de todos, pero ayer sacamos, nomás el de Carla y yo, y fíjense lo que pasó, el momentum, ya está aquí, mira lo que pasó, de febrero, a marzo, tuvimos un, un porcentaje de crecimiento, de 150%, en clientes preferentes, solamente de febrero a marzo, de distribuidores, tuvimos más de 100%, y hablando de negocio, hay casualidad, cuando la cantidad, de clientes preferentes, aumenta, a que hayan más distribuidores, y a que hayan más supervisores, no es casualidad, ¿verdad? Entonces, viendo los números, te voy a decir, lo que nos, nos comprometimos todos, es que yo te invito, a que tú te comprometas, yo no sé, pero quieres crecer, el 33%, ¿cuánto quieres crecer tú? El 50%, nosotros crecimos, el 150%, solamente de un mes, para el otro. Hang on, déjame, les doy la oportunidad, de poder quitarse, go ahead, unmute yourself again, Carmen, ahora sí, puedes quitarte, mute, Berta. ¿Cuánto quieres crecer, Leti? ¿Cuánto estás dispuesta, a crecer este mes? 150% fue el de nosotros, ¿cuál es tu reto? 50, 50%, 50%, 50%, ¿segura? Puedes más, tú eres una guerrera, Leti. 100%, 100%, 100%, anótalo. Sandy, ¿cuánto estás dispuesta, a crecer Sandy? De un mes para otro. A ver, ahí está, otra vez, quítate. Ok, 100%. 100%, ok, Leti, Sandy, 100%, anótalo ahí, Xochitl. Xochitl. Ok, sorry, Xochitl, ahorita lo llevo a Roberto, Xochitl, ¿cuánto? 100%, Carmelita. ¿Cuánto? 100%. No, no te oigo, tú eres una guerrera, ¿cuánto? 100%. Roberto, ¿dónde está Roberto? I don't know who is that, Aaron. Aquí lo pongo. Aquí estoy. Ahí está. ¿Cuánto, Roberto? Vamos por el 100% este mes, y nuevos guests de primer nivel, cortes. Hey, yo ahorita, ahí quiero que, vamos a, no, y no quiero que nada más me estén diciendo estos números, no estoy jugando esto, vamos a mostrar números. Marco, ¿cuánto vas a crecer este mes? Si ustedes lograron el 150%, yo puedo lograr el 150%. There we go, I like it. Ok, Marco, 150. ¿Quién más? ¿Quién más está listo para, en realidad, no estamos, estamos en un plan de crecimiento? Mariana, ¿cuánto vamos a crecer este mes? 100%. 100%, el Valle Imperial va a sonar, vamos por el 100%. ¿Quién más está listo? Marta, ¿cuánto vamos a crecer? 100%, soy yo, Marta. Sí, y la otra Marta también. Marta, ¿cuánto vamos a crecer, Marta? Vamos por el 50%. Ok, muy bien. Entonces, quiero que todos aquí lo anoten. no estamos jugando. Herbalife es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas si nos ponemos a hacer la acción. Así es que, la semana que entra, les voy a pedir sus números. Y vamos a tener una, bueno, mi mamá va a decir que sí, Carla, así es que hay que también lanzarla, ¿ok? Mamá, ¿va a decir que sí, Ana? Sí, ella dice que sí, ella siempre dice que sí. Ale, 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 Ale. Siempre he dicho que sí, me encantan las promociones. Ok, entonces, vamos a hacer esta, vamos a jugar un juego de crecimiento, ¿están de acuerdo? Ok, ¿cuál va a ser el juego de crecimiento? Anótenle ahí, para el día 15, tengo que tener más de los 1,500 puntos documentados para poder participar en la llamada de mentoría. Ok, este mes son puntos dobles para la extravaganza. Ok, no tengo, no tengo el flyer en español, pero se lo vamos a poner, porque vamos con la meta, ok, vamos a lograr. Enseñales el de inglés, es ok. Ok. Porque ella, ella inspira, chingueso. Esta mujer es, es de España, es una mamá de dos hijos, trabajó con su esposo desde Canadá, en Canadá no había nada de crecimiento cuando ellos les hicieron, todo fue una decisión y todo fue, ellos, él y su esposo, hacen puros cursos de liderazgo. Están en 30 caras dos diamantes con un plan de mucho crecimiento y tiene una sabiduría de productos, ella va a ser la que nos va a dar el entrenamiento. En español les vamos a dar más detalles, pero se pueden conectar también a esto, ok. Ahora, les voy a decir cuál va a ser el juego que vamos a jugar para este mes, ok, solamente este mes. Y como yo no tengo visibilidad a todas las organizaciones, tabuladores, pónganlos ahí en el chat, porque yo no puedo ver todos los números de todos, ok. Vamos a hacer esta promoción. Vamos a tener para el Top Recruiter, Carla, ¿quieres anunciarlo? Ok, ahí les va, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle una cena privada con su presidente 15K o 20K, ok. So, quien sea tu presidente directo, ella te va, ella o él, ustedes se van a ganar una promoción especial. If you want to unshare it, it's fine, I'll do mine. Ok, so, lo que vas a hacer es, vamos a hacer un reto de reclutamiento, vamos a ver quiénes reclutan más en todas esas organizaciones, ok, y para la persona que más reclute en el mes de abril se va a ganar una cena privada, ok, y no te vamos a llevar a McDonald's ni a los tacos gruyense, ok, vamos a llevarte a un lugar super nice, si ustedes están en Texas, no te preocupes, tenemos un plan, ok, si es que ganan, ok, o en Oregon, pero va a ser una cena privada con tu presidente, vas a, tu presidente te va a, te va a regalar un regalo espectacular, único, y va a tener un reconocimiento especial por ser el top recruiter del mes de abril, ahora, ¿cómo puedes calificar? Anota allí, ok, te voy a, te voy a enseñar el flyer, anota allí, por cada distribuidor, no lo tengo, por cada distribuidor vas a tener, vas a recibir tres puntos, por cada asociado preferente, vas a recibir un punto, oh, here it is, ok, vas a recibir un punto, entonces, por cada asociado preferente, un punto, y por cada distribuidor, vas a recibir tres puntos, entonces, el que más puntos acumule, vas a ganar, perdón, más puntos acumule, vas a ganar esta promoción, so, en sí, van a haber tres ganadores, uno de mi organización, uno de la organización de Carmen, una organización de la señora Mireles, ok, entonces, tú tienes oportunidad, vamos a competir entre todos, para ver quién se gana, y te voy a decir una cosa, ayer le dije a Carmen, el chat empezó, Carla, prepárate porque me vas a llevar a cenar, y la chica que puso eso anoche, ya ha firmado dos asociados preferentes, ok, so, va a ser una competencia sana, ok, pero va a ser algo muy bonito tener, porque a veces las conversaciones en una cena es donde más se aprende, y pues tú nada más vas a poner lindo o linda, si estás local, si no estás local, no te preocupes, tenemos algo planeado que también va a ser espectacular. Y también nosotros vamos a jugar en el juego, Carla, Sandy, yo, mi mamá nos va a llevar a comer, ok, así es que también vamos a jugar, ok mom, usted nos lleva algo fancy, donde esté bueno en la comida, así que no, usted sabe que no somos chicas fáciles, algo caché, caché. Alright guys, con eso terminamos la llamada, nos miramos el próximo martes, vamos a hablar de números, vamos a hablar de crecimiento al 33%, de cómo tener un plan de enfoque, así es que vénganse preparadas con sus tareas, y quiero que tengan muy claro cómo, que nos compartan cómo han cambiado su estado de ánimo, cómo han cambiado su historia y tienen un plan y una estrategia enfocada para lograr su próximo año. Así es que con eso. Sí, solamente quiero agregar a Leti, a Leti no es mi organización, pero también tiene el plan para, para que gane con nosotros. Bienvenida Leti. Ándale Leti, Leti, no, Leti, Leti y hasta yo la llevo también a la cena de... Gracias, gracias, paso mis números. Ok, bueno chicos, muchas gracias, muy feliz tarde y nos vemos la semana que entra. Maravillosa llamada, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, tremenda llamada. Gracias. 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 Gracias.